Segunda estrofa igual a la primera. Soy el rey Enrique VIII, el rey Enrique VIII, VIII. Y me casaré con la viuda de junto, que se ha casado siete veces al punto. Y cada vez con un Enrique, Enrique nunca quiso un Willy, un Fabrique. Si no siempre con Enrique, Enrique VIII. Soy Enrique, Enrique, soy... Tercera estrofa igual a la primera. Soy Enrique VIII, Enrique VIII, soy... Me casaré con la viuda de junto. Está bien, está bien, deja de cantar, iré a donde tú quieras, pero ya deja de cantar.